Celebra en Deunsa los 200 años de independencia, con los días más baratos del Bicentenario. Smart TV JVC de 49 pulgadas a 11.890, cuota 687 lempiras. Bicicleta magnética Kaiser a 3.990, cuota 231. Refrigeradora Super Chef a 7.990, cuota 462. Estufa Gas Frigiders, 6 quemadores, oferta 9.490, cuota 549. Y celular Samsung Galaxy A02 a 3.290, cuota 190 lempiras. Deunsa, lo mejor para comprar. Gracias por ver el video.